Tiene que resolver eso ahí papi, que te están heredando bien cabrón, se quieren carlique con el capto. Sí, bichote, se quieren carlique con el capto. ¿Qué pasó, este? ¿Qué? A la más tuya, la muerta esa, cabrón. No, no, no me vas a darte un bichotazo en la cara. Mucha bichote. Vete, vamos a ponerle puño. Llamaste a los guardias, llamaste a los guardias papi. Eso es lo tuyo, eso es lo tuyo, llamaste guardias papi. No, 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 no. Yo corro caballo con tu madre, cabrón. Yo. Bueno, cascarrabia. Ustedes se meten en droga. ¿Qué? Ustedes se meten pastillas. ¿Qué? ¿Qué tú dices papi? Que si te metes pastillas. No papi, pero ¿y qué es eso? Pa venderte. Y tú quieres que yo te endereza las cuerdas bocadas de un puño para que hables con mi nombre. Y para las puntas. Tienes el cuerno en el culo papi, tu abuelo está preso. Para darte de ese pelo, cabrón. Para darte un a por el cabrón y tumbarte esos dientes de 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 puta. Tienes papi, tiene los dientes amarillos, cabrón. Lávate los dientes, jarojo. Fuente, pégate para darte una bufeta. Baja así con esa gorra para el punto para que tú veas la prendida que te vas a llevar. ¿Qué punto papi? Tú no tienes nada aquí papi. Tú vives en la calle. Tienes ahí una combi de guardias, lambe bicho. Sí, papá. Esa maiz tuya me hace bacalao. No hables de la maiz mía, cantí, hueputa. Que yo si te borro la cara, lambe bicho. Yo si te doy un borrón de cara, cabrón, que te vas a colar de mí. Te voy a romper los huesos, hueputa. La maiz tuya para moverla, cabrón. Es que llama el trefo, lambe bicho. Dale, no seas tan mamón y dame la corta esa, lambe bicho. Cágate en tu puta madre. ¿Qué pasó? Cágate en tu puta madre. Lleva rato tratando de buscar la atención, lambe bicho. ¿Quieres atención para borrarte la cara, vale? Vamos para afuera, para irte un borrón de cara, lambe bicho. ¿Cómo era que lleguen los 20 para acá? Dale, vengan 25. Maralito, llegale para acá baby. Bajarte el pantalón y darte un nalga igual a la gran puta. ¿Para qué? Diablo, qué malo. ¿Qué es eso, bravo? Tú no la tienes para irte allá afuera. Ya hay un vital el borrón de espana tuya, lambe bicho. A few moments later. Tú tienes una roncaera, pay. Me tienes aborrecido ya. Bueno, que tú tienes, que tú tienes un millón para arriba, ¿no crees? Pero medio millón, yo me compro una casa y dos carros. Tú eres loco. Me dio un millón para arriba, papi. Si no hay nada, papi. Tú me vas a dar un arsenal. Papi, dices que 500 pesos, papi. ¿Qué es eso? Lo único que tú puedes tener aquí ahora mismo es una Pio Pio, más nada. Una 19 pesos, pero yo te llevo rato pidiendo. Pues vete a comprarla. Y te doy 500. 500. ¿Qué? 500. 500 pesos está ahí. 500 pesos. 510, 510 si me la das con el chipete. No más que eso. Tú estás vacilando, ¿verdad? No, papi, yo estoy en serio. Suéltalo, suéltalo un momento, suéltalo un momento, suéltalo un momento. Puedo caminar, yo puedo caminar. O sea, tu cara era masculina. Sí, vete, camina pa' fuera. Escúchame, escúchame, él quería la pistola en 500 pesos, cabrón. 510 con el chipete, papi. A mí no me cogen de pendejo. Qué mal que te puedo dar son 50 pesos por el botón, si es que me quieres dar el botón entonces. Deja el chiste, maricón. A mí no me estafan, a mí no me vas a estafar. Deja el chiste, cabrón, porque 500. Chiste no, chiste no. No vas a estafar, tú eres loco, paí. Te quedo allí, loco. ¿Dónde estás? Típico de mil, cabrón. ¿Dónde? Ahí está en el casino, cabrón. No te preocupes, papi, sácame de aquí. Sácame de aquí. No te preocupes, no te preocupes. De serio, puta. ¿Qué pasó, cabeza de bicho? Poma ahí al frente del huevo. Pero vamos a pelear, lambe bicho, tú no eres guapo. Tú no eres guapo, lambe bicho. Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear. Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear. Vamos a pelear, vamos a pelear. Si él no la tiene, va a pelear a los puños. Si él sabe que yo la tengo más pesa que él. Sintió uno, nada más. Tuvo que sacar la pistola, cagado. ¿Cómo te llama, cabrón? Jampi, Jampi Drogo. Jampi Drogo. Jampi Drogo está dando una pela, está haciendo flexiones, cabrón. Jampi Drogo. Jampi Drogo, cabrón. Jampi Drogo, cabrón. Jampi Drogo, cabrón. Jampi сделал, gropito, chmento y jinx NC. Pero ¿por qué me disparan? Ay mi madre. Jajajaja. Ay mi madre. Ay mi madre. Ay mi madre, qué le pasó. Parece que te puedo dar un boppetón. Un bopetón. Ves cagate en tu madre, viv ребята. Dame la corta, dame la corta, pa borrarle la ca a este. Un mordillo que a veces tipcho, de que te dije que parecía un bicho, papi, tiene una mordera encima. Borrarte la cara. Ya, pi lo va a matar. Lo va a romper los huesos. ¡No, esto no tiene bala! ¡No, no tiene bala! Mira, tiene que ponerte... Mira, se jodió, se jodió ese. Pero así es lógica. Se cayó ese. Borrón de cara, papi, mire eso. ¿Dónde está el pana? Mira ahora, mira ahora, mira ahora. Vente, pégate para borrarte a ti también. Escúchalo, 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 escúchalo. ¡Ay, mi mami! ¡Ay, mi mami! Lo mató a un pedro. Dile, normal, dile. Ya está, papi. Mira, tranquilito. Ya voy pa' mi spot otra vez, tranquilito. Tranquilito. Este cabrón se ve tan rato. No, mi hija, es un carrito para mí. Y yo tenía... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, no, man. No me han cambiado la porcada. El negro, dale, al negro. ¿Cuál tú le vas, el ñato? Este es un presentado de este tipo, Dios. y yo soy violador de que me labre que le pasa a esta tipa y adivinen, fuap, fuap, usted vio que ahí había una nevera y había mueble y había de todo, fuap, nada, me dejó el motor, no sé, ahí había un juego de comedor, fuap, nada, me dejó el motor, no sé qué raro se lo llevó, aquí en la cocina, ustedes saben que aquí había mucho trate y mucha pala, fuap, me dejó, dije un chín de trate, me mandó un mensaje, me dejó trate, pero no me dejó la estufa, fuap, y ahora en que yo por sí